Hola, buen día. Me llamo Evy Tartelín y soy la directora de la novela titulada El Rigo de Oro. El Rigo de Oro es la historia de un muchacho de 16 años, dulce y guapo, llamado Max. Todos los chicos del instituto están enamorados de él, además de ser simpático y popular y su vida parece perfecta. Además, puede que Max se esté enamorando por primera vez. Pero resulta que Max es un chico muy especial. Un chico diferente es Herma Fredita. Ha agotado ese hecho durante toda su vida y vivido como si fuera un chico. Pero ahora un antiguo amigo, que se ha convertido en su enemigo, amenaza con revelar su secreto. So, I can't speak that much Spanish. Some of the Spanish I do know is pretty much based in Pedro Almondovo movies. So I can say, ¿estás loco? Sí, claro. Ay, puta. Un agrado. Un agrado. I'm going to practice my Spanish while I'm here and maybe by the end of the trip I'll be able to read a little passage from El Chico de Oro, which is published in Spain by Ediciones B or Bruguera. And my editor, Carol, is here and they've thrown me over and I am going to do some press interviews tomorrow. And then I'm going to do a photo shoot at a really cool indie bookstore, which I'm really excited about because the American tour and the Canadian tour was all about really cool indie bookstores and doing readings there. And in the UK I've had lots of support from independent bookstores, like the book fair, which is run by cafes. And I'm excited to see what it is like here. El Chico de Oro. Gracias. Oh, also, I'm bringing my mum here for a Mother's Day present. So, estoy con mi madre en Barcelona. Gracias. El Chico de Oro. Gracias.